Hola chavales, aquí os traigo un unboxing del Wii U Controller Pro para juegos que no todos los juegos valen, solamente los que aparezcan en la caja os voy a enseñar uno, creo que el NBA lo tiene a ver si lo veo, exactamente, como veis, aquí, a ver que enfoque, ahí lo ves, lo que estáis viendo, a ver que enfoque, compatible con el Controller Pro, este es el NBA 2K13, pero bueno, vamos a ver cómo es el mando, a ver que estoy aquí un poco de aquella manera para poder apoyar la cámara, a ver, vamos a ver cómo es, o la ergonomía que tenga el mando, a ver, ahí está el mando, aquí por lo que vemos, instrucciones críticas que viene de ser alé, del cable de carga, que supongo que tendrá el mando, y aquí vemos el mando, la verdad es que se adapta bastante, bastante bien, se adapta bastante bien, ninguna pega, vemos ahí tres luces, a ver que enfoque bien, ahí, cuatro luces, ajustes sensibles, botones sin recorrido, los botones no tienen recorrido, los batillos, sin recorrido no quiero decir nada, Microsoft, sin recorrido, bueno, como veis, también tiene, como los tres escuchando, tienen los de dentro, más o menos, se parece mucho, mucho al de la Xbox, se parece bastante, a ver, que tengo aquí uno, a ver, más o menos, se asemejan, eh, se parece, pero vamos, han cambiado la posición de los joystick, los han puesto aquí arriba, estos de aquí abajo, el pad es convencional, no como este, que esto es un poco, pero bueno, eso ahí aparte, la verdad es que bastante bien, es muy ligero, a comparación con, por ejemplo, con el de la Xbox, el que os he diseñado, es bastante ligero, lo único que es un poco guarro, por lo que se ve, porque es, es brillo, no es mate, como el de la Xbox, ya estoy dejando las tarpas, ahí marcas, a ver si se puede ver, a ver que enfoca ahí, no se ve, vamos a hacer, vamos a hacer negro, a ver, enfoco al lado de la, ahí, como veis ya se ven las huellas y demás, pero es muy ergonómico, para la mano, se adapta bastante bien, lo único que parece un poco son los, las teclas, pero vamos, no parece muy difícil adaptarse a, a él, el joystick tampoco, está muy bien situado, la verdad es que está muy bien pensado el, el mando, no tiene ningún problema de, que el de cueste lo único, o puede ser a lo mejor el home, pero vamos, como lo, se utiliza poco, bueno, lo demás parece bastante, bastante, bastante ergonómico, tanto para jugar al Call of Duty, que supongo que se ha logatido de atrás, dado la posición, además que, por lo que estoy viendo, el mando viene perfecto para el Call of Duty, lo único que no sé cómo será para saltar, porque si es para saltar, es un recorrido curioso, sí, supongo que sean estos dos los más cercanos, ya que en el joystick, a tenerlo en la Xbox, digamos que sería algo, ah, así, los tenéis aquí al lado, sería algo tal que así, pero bueno, aquí, como sea la B, estáis jodidos, pero vamos, no sé cómo será en, en Xbox, uy, en Xbox, en, en Wii o el, en Call of Duty, pero vamos, la verdad es que no pesa nada, no pesa nada de nada, aquí vemos, vemos, para sincronizar con la consola, está bastante bien, ya os diré, pero vamos, si veo que es una castaña y es una mierda el mando y no funciona bien, o etc., o lo diré en algún vídeo, más adelante, así que nada, espero que os haya gustado el mando, que ya veis que os lo tengo hecho hoy a unos zorros, como se ve por aquí, que lo más no se haga ya, pero bueno, también he de decir que lo compro en un Saturn, me ha costado, creo que son 44€, en el game te ha costado 59€, para que veas, y están, y la tienda está, sale de la puerta del game, dos pasos a la derecha, entras en el Saturn, y ahí lo tienes, casi 15 pavos más barato, así que nada, espero que os haya gustado el unboxing, y nada, un saludo, y hasta luego, like favoritos, no olvidéis, hasta luego.